20 años, dejamos sobre el escenario de Teletonda en 2021, este especial de Ayer. ¡Ayer Bahía! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡¿Cómo están? ¡Increíble! Déjame ver esas calugas, por favor. ¿Qué pasa? Las puedo tocar. ¡Puedes tocar, Cecilia! ¡Oh! ¡Ah, pero se pasó! ¡Bepo! ¡Cálmate! ¡Bepo, mi amor! ¡Sí, estoy tocando nomás! A ver, no, es que yo nunca sentí tan duro. Pero mira, me parezco a Bruno, ¿no? Ah, igualito. Iguales, son iguales. No, pero es que de verdad... ¡Puedes tocar, Ceci! ¡Tú aprovechas! ¡Toca, toca! ¡Apesta! ¡Apesta! ¡No, es que se pasó! ¿Quieres tocarme a mí? ¡No! ¿Alguien me quiere tocar a mí? ¡No! ¡Ay, más de un interesado ya! ¡Bien, ah! A ver, ¿puedo? No, pues aquí estoy. ¿Ceci no te lo recomiendo? Mejor que no, mejor que no. ¿No? Bruno y yo nacimos el mismo día. Son lo mismo. Separados al nacer. Así es. ¡Vamos, Julián! ¡Dale! ¡Oye! ¡Vamos, Julián! ¡Y estas chicas! ¡Oye! ¡Rapa! ¡Aquí está! ¡Mire, por favor! Y yo sé que a los hombres les gustan aquí en Chile las pompas. Yo no sé si han visto mejor pompa porque... ¡Mire! ¡Por favor! Oye, pero ¿podemos seguir cantando un poquito más? ¡Pareando! ¡Pareando! Es que espérale. ¡Han pasado 20 años! ¡No, hay niños también! Oye, hay posibilidad, hay tiempo. ¿Vamos con otra? ¿Sí? ¡Obvio! Queremos conmemorar... ¡Queremos con todas las 20 años! ¡Vamos, vamos! ¡El aniversario de 20 años! ¡De pie todos! ¡De pie todos! ¡De pie todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vayan a depositar 24.500 raya 03! ¡A seguir! ¡A seguir! ¡Oye! 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 ¡Este de la boca! ¡Es considerando pasado! ¡Venga en la hora ¡es! ¡ precisely! ¡Arriba!ises la mano ¡br llega!... ¡Las manos hacia arriba,árias, barras sin parar... ¡Mudiendo todo el cuerpo y comiendas a caverar! ¡Las manos hacia arriba aquí! ¡Vamos! ¡Mudiendo todo el cuerpo, comiendas a cavernar! ¡Now, quiero ver... Na vez que no Y ahora quiero ver Te mover, te mover Y ahora quiero ver Te bailar, verte bailar Y ahora quiero ver Te besar, te besar Me basó Vez bien la boca Coisa de pasado Vamos ahora ahora a eso Enamor a aquel lado Vez bien la boca Coisa de pasado Vamos ahora a eso Ahí, pongo de serio Danza La danza en la mano y en el final va a dar una botadilla. La danza en la mano y en el final va a dar una botadilla. Olhe para el lado, el lado y el uno. Preparen el terreno que la danza va a comenzar. Olhe para el lado, el lado y el otro. Preparen el terreno que la danza va a comenzar. Y dice así, todos los hermanos abajo. 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 Arriba y arriba. En el pecho, en el pecho. Arriba, arriba. Que toma. Un poquito más rápido. Heavy samba. Heavy samba. E... Un poquito más rápido. ¡Vamos a la canción! ¡Vamos a la canción! ¡Que lindo! ¡Vocé es el amor que siempre quis que te haya para mí! ¡Pues en ese suave me despertó haciendo así! ¡Por eso me he abogado! ¡Vamos a la canción! ¡Start Chinese! ¡Vamos a la canción! ¡Vamos a la canción! ¡Vamos a la canción! ¡Vamos a la canción! ¡Arriba! ¡Arriba ahí! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!